¿Qué debes saber antes de ver Minions? Nace un villano. Sí, esta secuela del spin-off de Mi villano favorito, pues está por llegarnos. Es la quinta entrega de la ya bastante famosa franquicia Mi villano favorito. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo darle like, comentarlo, suscribirse y pues compartirlo porque eso hace uno con las cosas que le importan con el cine, es para compartirlo. Y les cuento, ¿qué hay que saber antes de ver Minions? Nace un villano. Pues hay bastantes detallitos, siete, les voy a compartir siete. Bien, el primero de ellos es que esta película va a suceder en los setentas, justamente después de los hechos de lo que vimos en la primera entrega de Minions. Que por cierto, dato curioso, esta es la primera vez que tenemos una secuela de una spin-off. ¿Qué tal? Y que conforman este grupo de cinco. Bueno, como les decía, sucede en los setentas y en este caso Gru está creciendo en los suburbios. Ya saben, es un niño, pues, como cualquier otro, como quien dice, es fanático de los Vicious Six o los seis viciosos, supongo que le pondrán en español, habrá que verlo, que son un grupo de supervillanos y él quiere unirse a ellos. Para conseguirlo, pues, hace un plan y empieza a ejecutarlo con ayuda de los Minions y pues nada sale como él esperaba y eso lo mete en muchos, muchos problemas. Dato número dos, es una historia de amistad. Eso estará bastante interesante de descubrir, porque como ya se ha dicho por ahí en algunos materiales promocionales, hasta los villanos necesitan ayuda de sus amigos. Así que creo que eso promete. Dato número tres, en el doblaje están Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yao, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand y Julie Andrews. Así que tienen muy buenos actores. Ya saben que aquí en México, pues, a lo mejor nos llegarán esta versión a algunas salas selectas y en a otras, en a otras, en otras, nos llegará la versión en español. Todavía no sabemos bien a bien quiénes regresan o quiénes van a estar en este doblaje. Dato número cuatro, esta película se estrenaba inicialmente el 3 de julio de 2020, pero, pues ya saben, nuestra amiga La Cuarentena detuvo el proyecto que todavía no estaba concluido en aquel entonces. Entonces, esta sí fue de esas películas en las que fue de, ah, caray, ¿ahora cómo le hacemos? Porque tuvieron que suspender la producción mientras como que se volvían a organizar, mientras que veían cómo continuaban la producción. Y, bueno, obviamente también afectó el cambio, el que pues no era tan redituable estrenarla durante la pandemia. Así que primero la recalendarizaron para el 2 de julio de 2021 y finalmente para el 1 de julio de 2022. Dato número cinco, la película va a estar disponible, por si ustedes todavía no están yendo tanto al cine, cuatro meses después de su estreno va a estar en Peacock por otros cuatro meses como parte de un convenio que Universal tiene y después va a estar diez meses en Netflix y luego va a regresar a Peacock. Así que miren, estén ustedes pendientes. Si no son muy impacientes, pues pueden estarse esperando a ver a dónde llega y la van viendo porque afortunadamente pues estará en más de una plataforma. Dato número seis, es la película animada que más se ha publicitado y que más se ha esperado porque tardó dos años y medio desde que el primer tráiler salió hasta su estreno. Así que nos tomó bastante, bastante tiempo. Y dato número siete, que esta me pareció una cosa chistosísima, curiosísima. Ya saben que los estudios hacen convenios con marcas para sacar merchandising y estar promoviendo adicionalmente este estreno. Bueno, pues en este caso habían hecho ya su acuerdo con McDonald's para que una colección de juguetes relacionados con la película estuvieran en la famosa cajita feliz. Y bueno, pues esa cajita feliz, ¿ustedes cuándo creen que salió? De junio a julio de 2020. Ya no se detuvo. O sea, la gente sí pudo adquirir estos muñequitos que probablemente además ahora, pues van a, si la película le va muy bien o los fanáticos de los Minions, pues estarán bastante interesados por conseguir esos muñequitos que además, pues estuvieron un tanto en la cajita porque pues la gente no estaba yendo tanto o nada a los restaurantes en aquel entonces. Esta es la primera vez que los muñecos relacionados con una película animada salen con tanto tiempo antes de que la película estuviera en salas. Si ustedes consiguieron unos muñequitos, oigan, pues déjenos saber, porque además estaba yo leyendo que había por ahí como que un Minion dorado y unas cuestiones así como que muy especiales y para coleccionistas. Y bueno, pues igual si ustedes están en algún aprieto, pues miren, ahí tienen alguna buena oportunidad con los Minions. Los Minions llegan, como les decía, el primero de julio de 2022. Esto es lo que ustedes deben de saber antes de ver Minions, nace un villano. Yo les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo darle like, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse a este canal. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.